Ya se acabó. Ahora le toca a Edith, ¿ves? ¿Viste? No le gusta, ¿ves? Así, ahora primero. ¿No ves, Barbie? Siempre hay que secarle, ¿ves? Abajo en el cuello, en esas cosas porque es donde más se le paspa. Se le pone la piel coloradita, ¿me entiendes? ¿Viste? Hay que ponerle, ahora va a ser como después Sisma le pone toda una cremita en el cuerpo. Claro, porque tiene la piel muy sencilla.